Bueno y hoy queremos acercarnos a la moda flamenca pero infantil y de eso se ve mucho la tienda de garabatos que se ubica aquí en la calle de Santo Domingo y que lleva más de una década ofreciendo todo lo mejor, su colorido, todos sus tejidos para los más pequeños de la casa para que luzcan en el real. Vamos a verlo. ¡Gracias! Lorena Mármol, muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo decía que más de una década ya ofreciendo todos tus conocimientos y tu saber y tus mejores vestidos y ganas para los más pequeños de nuestra casa en la esfera de Marchena con los trajes de flamenca, ¿no? Así es, llevamos más de 10 años, yo creo que con la flamenca más de 10 años, con la tienda 17 años ya. ¿Y cómo ha cambiado la moda flamenca en todos estos años? Porque si algo también ha marcado la pandemia ha sido un antiguo después en la moda infantil porque si en moda de flamenca de adulto se lleva de todo, en infantil ha habido un cambio muy espectacular con respecto a los vestidos de hace 3-4 años a los de ahora. Sobre todo las larguras que hace 3-4 años antes de la pandemia los vestidos hasta la talla 4-6 más o menos se vendía a lo corto, bueno, a los años anteriores tú sabes, lo corto hasta las madres llevaban lo cortito y ahora la tendencia es lo largo. Incluso una niña de 2-3 años. Exactamente, esta niña tiene 2 años, 2 años y pico, 3 años, van con vestidos largos, esto ha sido la, eso es la tendencia este año y aquí hemos notado que las niñas de esa edad van con, vamos, hemos hecho mucho encargo en vestidos largos. Vestidos largos pero a la vez cómodos y más ponibles a lo mejor que los volantes que tenían antes. Este año los vestidos son comodísimos, como veis tenemos aquí representado más o menos un poquito de lo que hemos vendido este modelo que es el mismo que este, lo que pasa que claro este al ser más grandecito se le han puesto algunas cabecillas más y esta niña lleva el cortecito en el pecho para que le quede un poquito más, con más frucecito, con más forma. Este vestido es exactamente el mismo pero este no lleva en agua, todavía más ligero, son vestidos súper fresquitos, este una batita súper fresquita también, sin en agua y además con su corte en el pecho este año y aquel vestido, ese de ahí, ese llevamos un montón de años trabajándolo, es el canastero que llevamos, es el típico pero sigue gustando muchísimo y es como más traje, esto lleva la manguita, ese es precioso. De distintos colores, de distintos lunares, sí, 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 sí. Y lo que decías tú, lo que me estás hablando, de la manga, este lo ves como tú, como más traje por tener esa manga, ¿no? Este año sí, este año sí, es como el traje más completo a lo que más estamos acostumbrados aquí porque si te das cuenta todo esto es manguita, farolito, esto es muy nuevo este año, eso es muy nuevo, no hay nada con volante, otros años las mangas de volantito, nada, todo es el mismo tipo de manga y sí que como nosotros hacemos los trajes un poquito, cambiando como la clienta quiera, sí es verdad que van a salir vestidos, que a lo mejor este cuerpo, pero con esa manga, ¿vale? Claro, pero cuéntanos cuál ha sido la forma de trabajar y cómo ha ido esta campaña, Lorena, ¿hay ganas de feria? Hay ganas de feria, nosotros, gracias a Dios hemos vendido muchísimo, yo creo que el año que más, la gente tiene muchas ganas de feria, con lo cual se han vendido muchos trajes Y nosotros, la manera de trabajar nuestra, aparte de los trajes que tenemos aquí, que la clienta viene, prueba y si gusta, pues se lo lleva, la manera de trabajar es bajo un cargo Nosotros enseñamos los modelos que tenemos, probamos, vemos la talla, exactamente, al corte, probamos, vemos la talla, enseñamos el muestrario de tela y ya la clienta lo hace a su gusto Y sí le damos la posibilidad de la manga de un modelo poderse lo poner a otro Y en cuanto a las telas, por ejemplo, ¿qué se lleva también? Porque aquí hay una representación de todo, hay lunares, hay flores, los colores muy variados Los colores muy variados, pero sí es verdad que yo he observado que aquí en Marchena, en nuestra tienda, se sigue vendiendo las florecitas, se sigue vendiendo los colores pastelitos Se ha vendido lunares, se ha vendido el negro, se ha vendido el amarillo, se ha vendido los morados, se ha vendido este año el rojo con el luna negro Que eso, en Marchena, vamos, yo no lo había vendido en mi vida En niños En niñas, claro, y ha gustado mucho Pero sí es verdad que cuando tú enseñas el muestrario, la madre sigue gustándole las florecitas, las florecitas celestitas, los colores pastelitos Aquí en Marchena, aquí en Marchena gusta Pero sin embargo el negro es un color que ha roto mucho, no solo en adultos, sino también en niñas En niñas muchísimo, sí, 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 se ha vendido mucho blanco con negro, y negro, sí, es verdad Y luego la combinación del vestido de lunares, el mantón bordado, colores que aparentemente hace unos años no se pondrían, ¿no? Exactamente, flores con lunares, este año nosotros también hemos observado que el mantón de plumetis, nosotros, yo no sé las tiendas de complementos Como habrán vendido, pero nosotros los mantones que hemos vendido con los trajes, todo ha sido bordado El plumetis se ha quedado un poco parado El plumetis ha entrado menos y a nosotros se nos ha parado un poquito Es como que la gente lo gusta porque es un mantón muy bonito, pero se tiene más Es como si... Se ha vendido más a... Exactamente, este año la novedad es el mantón y bordado Además colocado de forma así cruzado Esta es la forma que se lo han puesto en la Feria de Sevilla Aquí en Marchena la gente tiene esa idea Yo no sé luego cuando lleguemos a la Feria con los 40 grados Si eso se va a llegar a poner o no Si no, siempre está la forma tradicional que es preciosa ¿Verdad? Siempre está la forma... Que es rodeando el escote Exactamente, yo os he puesto aquí de las dos maneras que más o menos se suelen poner Pero ya te digo, la gente la idea que tiene es esta De hecho nosotros no hemos tenido mantones de niñas Hemos tenido el mantón de cadetes y de adultos Porque cómo se ve este tamaño, enseñanoslo Lorena Sí De ese mantón y así vemos también la Feria porque son preciosos los mantones Mira, este mantón lo mismo se lo pone un adolescente Se lo pone un adolescente, que se lo pone la mamá Que se lo ponemos a una niña pequeña Efectivamente Porque el mantoncillo lo va enrollando y se le va ajustando detrás y ya está Porque esto es un artículo que no es barato Nosotros tengo que decir que calidad-precio hemos tenido unos mantones súper baratos Venga, cuéntame, venga, precios Pues mira, nosotros lo hemos tenido a 59,95 Los hemos vendido todos un mes y medio antes de la Feria Antes de que llegara la Feria, ya ves Cuando nos han llegado los trajes prácticamente no teníamos un mantón este año Cosa sorprendente para mí porque no nos lo esperábamos la verdad Pero ha sido así Y luego los trajes, ¿qué precio rondo? ¿Desde cuándo podemos tener un traje? Mira, los trajes los hemos tenido este año Los de bebé que han sido tallas únicas Que también van a salir muchísimo Porque también las mamás lo han podido escoger a su gusto Que viene lo que es el trajecito con la braguita Han salido desde 39,95 un precio y 45 euros el otro precio Y luego los trajes, esto que tú estás viendo aquí Hemos tenido un perchero desde 80 euros De ahí a 200 euros, 230 más o menos Depende de la terminación, depende de la talla Todo eso influye Bueno, aquí también tiene ya todavía más Vamos a verlo, vente por aquí Lorena Porque todos estos trajes Bueno, y algunos de por ahí También agradecemos a algunas clientas Que le han salido alguno de los trajes Porque ya se había quedado casi sin género En la fecha que estamos Exactamente Ya tenemos muy poquito Pero todo esto también está disponible Exactamente Para lo de última hora Por si alguien está en su casa ¿Qué tallas tienes? Pues mira, estos trajes los hay desde la talla 1 Como por ejemplo esto Que está de oferta en la talla 1 Talla 2 Los canasteros Son canasteros, son largos Salen 80 euros Están súper bien de precio Este es otro canastero ¿Vale? Todo este percherito está más o menos ¿Ves? Pero como ves todo largo Estas son las tallitas 1 Talla 2 Luego está este tipo Este corte Que es muy ligero También Con los volantes pequeñitos Este corte Con los volantes pequeñitos ¿Vale? Son vestiditos muy ligeritos Y luego yo te digo Este año La colección la hemos centrado En 4 o 5 modelos Y nos ha ido súper bien Porque la gente ha tenido Porque al final Lo que se lleva Es lo que gusta Entonces Porque tengan mil modelos Aquí en la niña En la niña Nos hemos centrado En 4 o 5 modelos Y sobre eso Se ha funcionado Este primero Mira Este es un modelo Que es una talla 38 Yo no vendo trajes de señora Lo que pasa Que tenemos Exactamente Lo que pasa Que tenemos Ya una edad de niña Que a lo mejor El modelito A quede Y entonces Le hemos adaptado Pues ese es súper original Es precioso Pero este lo hemos adaptado Para las niñas Ya que tienen A los más grandes 15, 16 Exactamente 15, 16 años Que sale un poquito ahí Que tiene una cosa ni otra Pues se le ha adaptado Este modelo Pero por lo demás El resto Son todos Más o menos El mismo modelo Lo que pasa Que cambiándole la tela El vestido es otro Y ya cuando le ponga El complemento Pues ya Entonces ¿Vale? Pero La colección se ha centrado El amarillo típico Lo que tenemos Pequeña El amarillo típico Con sus volantitos Este es el otro Igual que el del maniquí Pero con los colores diferentes Los aguamarinas Se llevan mucho Este tipo de vestido Da mucho juego Porque este tipo de vestido Puede jugar mucho Con las telas Porque hay quien Ha metido aquí Y cuatro telas Con lo cual Fíjate lo que puede jugar Con el vestido En fin Que esto Se puede hacer Bueno todavía tenemos tiempo Ya lo hemos dicho Todavía hay unos cuantos días De aquí a la feria Flamencano pero feriante sí Feriante sí Pero vestirme de flamenca No me he dicho Bueno pues nos vemos Por la feria Muy bien Que te lo pases muy bien Y que disfrutes de todos Esos trajes que tú has vendido Que vas a ver por el real Que lo reconocerás seguro La verdad que se disfruta No lo voy a reconocer Claro que sí Son como hijitos Pues gracias Lorena A ustedes por acordarse de mí Música 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 Música